Adiós amor Pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás, muy triste llorarás Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás, muy triste es la canción Te di mi amor, te di mi corazón Y recibí tu infancia y tu traición Te di mi amor, te di mi corazón Y recibí tu infancia y tu traición Ahora me dices, pronto cambiaré Y yo te digo, nunca te veré Ahora me dices, pronto cambiaré Y yo te digo, nunca te veré Feliz hombre, esa mujer acabó contigo No te preocupes, Jerry Que el que a hierro mata, a hierro muere Mira pa' eso No te preocupes, no te preocupes Y sufrirás como he sufrido yo, y llorarás muy triste, llorarás Y sufrirás como he sufrido yo, y llorarás muy triste esta canción Esta canción Vuelvo y te digo que el que ayer no mata, ayer no muere Ángela Tío, suéname el trombón Sufrirás como he sufrido yo, y llorarás muy triste, llorarás Y sufrirás como he sufrido yo, y llorarás muy triste esta canción Esta canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!